en este video vamos a ver como instalar android 10 en el disco duro de un pc con windows vamos a ver dos formas de instalarlo y todo explicado para que no tengas ningun problema a la hora de iniciar tu pc es decir sin fallos de inicio y siempre sin perder el acceso a windows lo primero que vamos a hacer es una copia de seguridad del arranque de windows por si en el caso que haya problemas o simplemente no queremos usar android y queremos volver al gestor de arranque que teniamos antes entonces restauramos la copia necesitamos instalar el programa easy bcd este programa se instala como cualquier programa de windows damos a siguiente todo el rato y luego finalizar y se abre desde esta opcion lo ponemos en español y bien aqui vemos que tengo dos entradas windows 10 y windows 7 porque ya tengo arranque dual de windows a lo mejor a ti te sale solo la linea windows 10 bueno el caso es que vamos a ir hasta copiar arreglar bcd y pulsamos en configurar copia de seguridad como vemos por defecto se almacena la copia en la carpeta documentos el archivo pone la fecha de la copia en el caso que rompamos el arranque que es lo que estoy haciendo ahora que es romper el inicio del sistema que por cierto no lo hagas simplemente es para mostrar como funciona y como tengo la copia de seguridad la restauro desde la misma carpeta documentos pulso en restaurar esperamos al mensaje y ya la tendriamos restaurada con todo exactamente como lo teniamos estabas pensando que si que muy bonito todo pero como restauro la copia si no puedo arrancar windows para arrancar un pc que no arranca necesitamos crear antes una especie de pendrive salvavidas un pendrive de rescate que dejare enlace en la descripcion del video y que a no ser que hagas una burrada en plan he formateado el sistema me he cargado todo lo normal es que puedas iniciar el pc desde el pendrive y no voy a explicar todos los pasos porque ya hice el video donde esta todo explicado dicho esto vamos a la instalacion de android 10 voy a instalar la version para pc que se llama blitz os esta version la podemos descargar desde la pagina oficial y nos hace una serie de preguntas la version android 10 esta solo para sistemas 64 bits que a dia de hoy la mayoria de ordenadores funcionan a 64 bits luego clicamos no y luego yes y aqui te ofrece varias versiones en funcion del procesador que tengas si no tienes claro cual es el procesador desde configuracion acerca de nos pone que procesador tenemos android 10 esta en version beta es decir que si lo que buscas es un sistema estable este no es muy estable ademas en mi caso el soporte para mi procesador amd es experimental asi que bueno vamos a ver que pasa descargo el archivo que se llama blitz os 12.6 que es android 10 este archivo lo vamos a meter en un pendrive con un programa que se llama rufus que convierte el pendrive en iniciable para que el pc inicie con el pendrive asi que usare el programa rufus que descargamos desde la web oficial iniciamos rufus ya con el pendrive en un puerto usb del pc y pulsamos en el boton seleccionar y vamos a buscar el archivo que me descargue dejamos todas las opciones sin modificar y pulso en empezar luego aqui la opcion recomendada y aqui me recuerda que vamos a formatear el pendrive y perderemos todo lo que tuvieremos en el pendrive asi que comienza la creacion del pendrive iniciable o bootable voy a hacer como dije dos formas dos metodos para instalar android en un pc la primera de ellas es sin modificar las particiones asi que utilizare un disco duro que tengo de pruebas para este caso cuando tengamos el pendrive listo reiniciamos el pc y en el comienzo del inicio nos aparece una serie de teclas en la pantalla en mi caso f12 sirve para elegir con que unidad queremos iniciar el pc aqui me aparece la marca del pendrive que es un verbatin y lo voy a iniciar sin compatibilidad wifi aqui tenemos el asistente de instalacion que es muy parecido igual al de otras versiones de android para pc elegimos instalacion to hard disk a disco duro que nos va a permitir tener un sistema dual windows android y aqui tenemos arriba la particion que hace windows donde esta el arranque del sistema y justo abajo tenemos la particion sda2 donde tengo windows 10 instalado asi que elijo la particion donde tengo windows y ahora me pregunta si quiero formatear evidentemente si formateamos la unidad perdemos windows asi que pulso en no formatear aqui me dice que si quiero instalar el gestor de groove pulso yes aqui me pregunta que ha encontrado una version de windows y si queremos tener una linea en el gestor de arranque asi que decimos si aqui podemos decir si o no realmente es una opcion para desarrolladores el otorgar permisos de escritura a la carpeta system yo pondre que no si te aparece esta pregunta sobre actualizar windows pulsa en no y ahora si comienza la instalacion de android en la misma particion de windows aqui me dice que es recomendable crear una imagen de disco con 2 gigas asi que pulsamos yes y esta es la ultima ventana pulso en ok para iniciar android retiramos el pendrive del puerto usb y lo que hace el asistente de instalacion es reiniciarme el pc ya con el gestor de arranque groove con windows abajo del todo tenemos varias opciones de arranque para android pero de momento no voy a entrar aun en android 10 este metodo de instalacion te crea una carpeta en la raiz donde tendremos android junto con el resto de carpetas de windows el segundo metodo consiste en instalar android creando una nueva particion esta nueva particion la vamos a crear desde el administrador de discos de windows que se accede pulsando el boton derecho del raton sobre el boton inicio y luego administracion de discos aqui tenemos las unidades en mi caso el disco 0 tiene una pequeña particion reservada para el sistema y esta grande donde esta windows instalado pulsamos con el boton derecho del raton sobre la particion donde tenemos windows y pulso en reducir volumen en esta casilla de aqui voy a poner la cantidad de megabytes que quiero tener en la particion que voy a crear asi que por ejemplo quito el 2 y se queda en unos 90.000 megabytes y pulso en reducir ya tengo la particion hecha de 88gb me falta un paso mas y es con el boton derecho sobre la nueva particion pulso en nuevo volumen simple pulso en siguiente y aqui me dice que tendra la letra e ok pulso lo siguiente y ya tengo creada la particion que me la reconoce al momento el pc reinicio el sistema con el pendrive de instalacion de android para pc en un puerto usb y volvemos a entrar en la bios y elijo de nuevo la memoria usb en el asistente de instalacion vuelvo a la misma opcion de instalar en el disco duro y aqui tenemos una nueva particion que seria la particion sda3 con 88gb la seleccionamos y aqui me pregunta si queremos formatearla como la particion esta vacia aprovechamos y la formateamos en ext4 que es el formato que funciona mejor en linux o android en este caso y aqui pulsamos en yes que somos conscientes que se pierden los datos de la particion pero bueno esta vacia no pasa nada y esperamos a que termine de formatear aqui me pregunta si quiero instalar el bootloader pulso en yes y aqui me dice que si quiero poner la linea de windows en el gestor de arranque asi que pulso en si y aqui vuelvo a pulsar en no y comienza la instalacion de android en la particion sda3 que es la particion que acabo de crear y ya por ultimo reiniciamos a android esta version de android como dije es beta y esta bien para cacharrear como digo yo para ver que tal funciona instalandola en un pc con windows lo primero que recomiendo al iniciar estas versiones android para pc es activar la opcion soporte de aplicaciones con librerias arm no obstante las aplicaciones que yo he podido iniciar con esta version de android son del tipo whatsapp o juegos muy muy ligeros quizas por culpa del procesador amd de mi pc que no dispone de soporte estable y funciona la conexion wifi aunque la conexion a internet por cable es mas estable y tiene menos cortes tengo otros videos de otras versiones que al ser versiones de android mas antiguas estan mejor acabadas y con muchisimos menos fallos y corriendo casi cualquier tipo de aplicacion asi que actualmente no merece mucho la pena al menos con esta version que he probado pero bueno este video trataba mas sobre como instalar una version de android de forma dual con windows sin perder el acceso a windows y el proceso es el mismo ya sea android 10 9 u 8 bueno chicos espero haya resuelto dudas sobre como instalar android en un pc como solucionar problemas en el inicio del sistema asi que yo me despido hasta un proximo video y